No hace falta que me quites la mirada Para que entienda que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color en su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero acaricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color en su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color en su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño Mar etcetera VOLveré a pintar de color blanc Haré que todo esto solo sea un sueño Haré para ver mi sí 都 welionar estas horas Van de áticos Obtenigré a pintar de Smith Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas y así las curarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Tú y 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 tú No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú Y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó Que fue aquella obsesión de tu corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arrañando el sol, y tú, y tú, y tú, y tú ¿Quién va a quererme soportar? Y entender mi más amor Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal amor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¡Gracias! 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 Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor Peor Deja que hable Deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas Entre lágrimas me duele Déjame verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno Al ver que hoy me olvidas Para de los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser Que apague en el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver ¿De dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte Cuánto le amas Besa como beso Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron Como lo hicieron mis pelo Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte más Si pudieras, perderte más Si pudieras revivirme Prométeme buscarme como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Porque si yo me pierdo Mi cuerpo entero en llamas Recuérdame Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borrastra mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire ¡Suscríbete! 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 Pensé que sucediera así Bendita toda conexión Entre tu alma y mi voz Jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que escribí Con un suspiro en el pecho Y con cosquillas pergunto Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Te entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo No he parado de pensar Hasta dónde soy capaz de llegar Porque mi vida está en tu alma Y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces tú no lo quieras ver Por fin lo puedo sentir Yo te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho Y con cosquillas por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Vuelven detener el tiempo Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Y entregaría mi voz Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Tú me has hecho mejor Tú me has hecho mejor Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Todo Bebé Gracias Enseñame a rozarte lento Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído Lo que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos Mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas Porque creo que te debo mucho Ahora Que me he quedado solo Yo veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Vamos a jugar a escondernos Besarnos Y de pronto nos vemos Desnúdame Y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer Que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos en el piano Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Ahora Tú que me enseñaste a ser sincero No aguantaré sin ti No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así 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 No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a aceptar las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño No tengo contados Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Tú, y tú, y tú, y tú, y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú Tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otra Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¿Quién va a quererme soportar ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo No quiero verme No quiero verme No quiero verme Ya se me lo apague No quiero ver Lo siento Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Y aunque te cueste admitir Que si antes como siento la almohada no suele mentir Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor 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 Deja que hable Deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas Entre lágrimas me duele Déjame verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver Que hoy me olvidas Para de los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Donde te marchas Donde piensas irte Vayas donde vayas Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte Cuanto le amas Besa como beso Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron mis dedos Como lo hicieron mis dedos Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte más Si pudieras revivirme Prométeme buscarme como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo Si yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo No poder decirnos hola ¿Cómo estás? Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si Y jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz Y jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que escribí Con un suspiro en el pecho y con cosquillas Pero en todo el fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Te entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo No he parado de pensar Hasta dónde soy capaz de llegar Porque mi vida está en tu alma y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces tú no lo quieras ver Por fin lo puedo sentir Por fin lo puedo sentir Yo te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas Por dentro por fin No sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Vuelven detener el tiempo Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría Y entregaría mi voz Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Y nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Tú me has hecho mejor Tú me has hecho mejor Y entregaría mi voz Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Y entregaría mi voz Tú me has hecho entender Y entregaría mi voz Y entregaría mi voz Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Y tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Y entregaría mi voz Pueden detener el tiempo ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! Gracias! ¡Buen, bien! Susurrarte al oído que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas Porque creo que te debo mucho Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti, no hay forma de seguir Así Vamos a jugar a escondernos Besarnos y de pronto nos vemos Desnúdame Y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos en el piano Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti, no hay forma de seguir Así Así Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso evitando la mentira Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así 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 No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno No te hagan una sola en cuenta Yo no me escucho No me escucho Uuuu Uuuu Quiel Abrirá la puerta amor Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otra Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de tu corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¡Gracias por ver el dolor! ¡Gracias por ver el dolor!